Y si JL, el ascensor, el ascensor Yo sé que me quieres, hoy soy tu verdadero amor Que por mí muere, muere dueño de tu corazón Eres mi bella dama, sin quererte encontré Quiero el ascensor, baby, a mi amor Eres mi bella dama, sin quererte encontré Quiero el ascensor, baby, a mi amor Oye, Ever Cultura, yo a Caleteo Oye, More, Cris y Romy Chicos, tres dos de los güeyos Ever Plan B, Víctor Junior Oye, Brian Nautica, hermano Puro Plan B de los güeyos Eres mi bella dama, sin quererte encontré Quiero el ascensor, baby, a mi amor Eres mi bella dama, sin quererte encontré Quiero el ascensor, baby, a mi amor Osnager, toca José Conga, DJ Duván Samplea, Bebe, Flow, Darwin, el DJ Vamo' pa' encima, vamo' pa' encima Vamo' pa' encima, vamo' pa' encima Sube, 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 inicia Como el ascensor, chor, chor Tú subes y baja, roce, roce Haciendo el amor, bor, bor Nos vamos al choque, choque, choque Como el ascensor Tú subes y baja Haciendo el amor, bor Y nos vamos al choque Ay, bebe, Flow, ay, 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 ay Baja y sube, sube, baja Baja y sube, yes Sube y baja, baja y sube El ascensor, el ascensor, el ascensor, el ascensor Muevecito, mueve, 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 mueve Y yo soy yo, ok, corta Come el ascensor, zorra Tú subes y baja, roce, roce Haciendo el amor, bor Nos vamos al choque, 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 choque Como el ascensor, como el ascensor Come el ascensor, come el ascensor Come el ascensor, come el ascensor Nos vamos al choque, choque Y si el hotel es como de 30 pisos Más rico San Floreo, bebe, Phil, Darwin y el DJ No es la flecha, soy yo, ok, corta Come el ascensor, come el ascensor Como, como tú subes y baja Roce, roce Haciendo el amor, bor, bor Nos vamos al choque, oye Hernán Regino, Hernán Regino Miendo fuerte, sin cerebro Original, oye Daniel Martínez, puro sin cerebro Y dice Yes, sume y baja Baja y sume Baja, baja, baja Yes, el ascensor No se pega, no se pega, no se pega, no se pega Haciendo el amor, bor, bor No, buen pie de cáncho lo de Flow Buen pie de cáncho lo de Flow Buen pie de cáncho, ley, ay, 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 ay El ascensor Tom, tom Tú subes y baja Roce, roce Haciendo el amor Tom, tom Vamos al choque, oye Ay, ay, ay Ahí es un sube y baja Ahí va y sube Ahí sube y baja Ahí va y sube Jason, tortecilla Verna y Rosy Oye Caben Y entonces Mamolito, mamolito Con el ascensor Tú subes y baja Roce, roce Haciendo el amor Tom, tom Vamos al choque, choque, choque Como el ascensor Tom, tom Tú subes y baja Roce, roce Haciendo el amor Tom, tom Vamos al choque, al choque, al choque, al choque Sub, sub Va, sub y va 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 Pues seguimos las abrazuras